Sigo de pie en esta vida, nada me ha tumbado Oh, aquí andamos ganando Oh, vengo de abajo, cuando no tenía nada, nadie me había ayudado Ahora sobra falta, voy pa' callarlos, pa' callarlos más Ando siempre sonriente, con la mirada enfrente Por mi familia muero, vengo de sangre caliente Yo no soy diferente, disfruto mi presente Aunque no soy congruente, pero fumo diariamente Y no me hace más ni menos, mucho menos mi trayecto Orgulloso de donde vengo, pa' mi barrio mil respetos La vivo recio, al final de cuentas todo se acaba Y algún día en la caja no te vas a llevar nada Con mi gente, mi raza, yo la tengo bien contada Y me sobra decirles que siempre alzo la cara Para chingarle la neta, me vale madre Trabajo toda la sema y sin conformarme Solo son parte de mi ser toda mi vida No he encontrado la salida, pero eso más me motiva Jamás envidio, tan solo siempre compito Y si preguntas mi rival, te diré que soy yo mismo En este mundo llamado mentalidad He sabido progresar, pues de eso se trata Pa' seguir en mi vida aunque muchos me critican Yo pienso que significa una mente no capaz De hacer las cosas y no lo pueden lograr Y pa' no sentirse menos siempre te van a tirar Acostumbrado al camino ya no es raro Que me miren tristón cuando hace falta varo Sigo de pie en esta vida, nada me ha tumbado Aquí andamos ganando Vengo de abajo Cuando no tenía nada Nadie me había ayudado Ahora sobra falta, voy pa' callarlos, para callarlos más